entonces abusaste mucho de del sabor que te le ayudó la sopa la sopa magui así que te le vamos a bajar por el abuso que hiciste o sea no es que esté mal pero como dijo la lidia entre más se usa eso más te está dañando también tu intestino el colon y todo todo porque es demasiado condimento aparte le echaste consome también porque hasta mariscada le echaste imagínate hasta crema de marisco porque llevaste una calle dijiste que se le había echado entonces no yo creo que nada perdida porque no es como que la de ayer hubiera sido chopa no entonces entonces te vamos a bajar al 9 en el procedimiento porque si abusaste de la sopa magui luego en descuadre pues si 10 anduviste bien anduviste con nosotros de por rato pero no viste tampoco de metida tampoco te vi diciéndole o soplándole a los que andaban andábamos nosotros allí sino que anduviste solo por andar allí viendo en que colaboraba y eso está bien luego en la presentación pues si está bastante simple esto si obviamente la tortillita con el chilito la sal está bien ahí en su lugar sólo que el chiquito quizá le hubiera puesto por acá y por acá y para que agarrara un poquito más de color acá en el plato pero igual no 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 cambia mucho quizá unos 4 o 5 chilas y alrededor por estado como que un poquito más de color para la presentación o sea está muy simple antes recuerdo que en este tema de los inútiles se mandaban para unas presentaciones que huela se mandaban para 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 rebuscarse y dejar esto bien pero bien si en la creatividad creatividad pero ahora y esto que tuvieron un montón de tiempo para para eso y esto no es que sea algo obligatorio va o sea tiene que salir de cada quien porque es la creatividad entonces vaya entonces cinco cinco la base más las tortillas aparte la sal y los chilitos que había puesto y seis y medio así que 6.5 en presentación y luego en el sabor pues ahí se encarga la lidia y la gladis para que mueran ellas no yo se están sacrificando por mí solo los apruebo yo no los apruebo los apruebo porque yo no lo tengo tanto más para que no digan que son los comartines no es el día rapidito ya conoce la moto julio y tu cambio una hiela que rápido te olvido no es pasable 7 7 porque 7 se le siente mucho eso vamos a ir demasiado demasiado sopa maya no le probó la pierna tía lidia no le probó la pierna tía lidia mordé con el chile mordé la pierna y le dije ya ajá mordé el chile también con el chile no me apetece no me apetece vaya a la 10 7 ya le va a poner el chile usted que prepara la sopa deja bien rica ya voy a ver ya voy a usar las más bullistas tu moto 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 y yo le bajamos y le vamos a por el culo bajame la presentación por interrumpirnos la si si momento y está buena está buena sabe a sopa de pollo pero también sabe a sopa de mayo obviamente es de pollo la sopa de mayo sopa de pollo pero mira ya bien calientita está ah si no no es que está buena y con una tortillita con una tortillita tostada en medio de la sopa remojadita mejor que la mexicana si mejor que la que hacen las viejas también está mejor un 9 viejas 9 está bien está bien no es que está buena las verduras también han dado un buen sabor y el corte de las verduras también está bien hecho no ha quedado ni dulce ni nada nada porque ya le echa sal no hace mucho la tortillita tostada ajá y la zanahoria en una sopa vaya y la dulce y la dulce entonces promedio cuánto le queda el diablo sería 7 y 9 papá sería 8 y el cordomelo y si lo hubiera sacado y lo hubiera sofrido no, pero es que la sopa de pollo así es es como pero si, tiene razón o sea, también alguna gente lo sofría y lo pone aparte uy, sí un saborcito rico al pollo al pollo la sopa la sirven aparte y el pollito lo sirven aparte también sabe rico vaya, entonces ahora vamos con Lipe este el pollo de esto es lo que estábamos hablando de esto si está bien bien no definitivamente por favor póngame 10 en presentación porque de las presentaciones esta ha sido la mejor sí, claro póngame 10 en buena actitud porque no se se cuadró en ningún momento póngame 10 en procedimiento porque definitivamente se ve bien no se ve que haya ningún fallo hasta está está calientita este curtidito que mira excelente así como este 30 vale valiera 25 una roja pero esta es india así que andaría por 35 dólares bueno con más sopa porque obviamente no es un plato este pero si eso es un plato de sopa para una persona o dos si por ahí por unos 25 porque no haya mucha sopa pero ya con todo no, no 25 no porque eso la gallina vale 15 dólares entonces el sabor también se mira exquisito lleva chipilín lleva verdura así que póngamele 10 de una vez por favor sin probarlo pero lamentablemente nos vamos a la realidad y Alipe póngamele cero en procedimiento póngamele 10 en descuadre póngamele tres en presentación 8 en el cuadro y en sabor en sabor definitivamente póngamele un cero también esta sopa es la que se fabricó Don Pei y la presentación me imagino que también Don Pei y todo Don Pei pero como como él no estaba en competición así que este platillo nomás es una presentación de cómo debe de ser un platillo de una sopa de gallina como según le iba a quedar Alipe como esperaba yo que le hiciera Alipe exactamente hasta los chiles mire viejo si, si, si eso le da un un plus también ahí un los plus y como dicen siempre mejor que lo que hacen las viejas y esto que ya había lavado no ha probado gallina no ha probado gallina ¡no ha probado gallina! es el reto que siempre hemos querido hacer la pierna yo le voy a dar una hierna la pierna arranquen otra pierna muérdela 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 si la arrancos con la boca entonces la damos Viejos, denme la pierna. ¡Adiós! ¿Y la gallina? ¿Se desapareció? Viejos, se desapareció la gallina. ¿Se desapareció y quién la agarró? Sí, está rica. ¡Qué rica! ¿Quién dijo que está siempre la gallina? No, joda, americana. Oiga, don Pei. Dice la americana que está siempre la gallina. Es la envidia, eso iba a decir yo. Qué rica la gallina, qué le echó, don Pei. Salita, pimienta. No le eché ni consomero, ni nada. Nada, ni... ¿Vos estás así? No, nada. Porque la gallina cuando hace le echa montones en mostaza. Y sí está rica. La yeli. Esa es la gallina natural. No es que nada. No, los franos. Mani ni el probó. Dame el pollo, Juan. Mire. Todos han quedado callados después de la gallina. Todos dándole. Ey, ¿cómo está acá? ¿Dónde están las mariscas de gallina, porfa? Me gusta la gallina. Qué bueno, ¿eh? Ñao, quiero probar el chelito también. Sí, es que ahí solo por la botella. Toma, buena mora, o pecha, vi. ¿Pale? Oiga, primero le quiso dar a entender dos cosas. Una es que se le cuela y que está enamorado de usted. ¿A él? A él de usted. Y dos de que usted es feyito. ¿Pero le toma a vuestro el amor también? No, amor de Dios. ¿De ese nadie lo quiso? Sí, está rica. La sopa y la gallina sí estaba buena. ¿Y una huele al acompañante? Buen sabor. Vaya, entonces. ¿Sí quiere echaba a perder para abajo? Sí, 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 sí. Menos mal que la pudimos rescatar. Mire, que no son de verdad. Dice, estas cosas gallinas. Mire, esa que le dé la duda. Solo que el nuevo diseño.